Hola, somos Vanessa Mosquera, de Perro del Mata. Estamos aquí en una instalación que realizamos en nuestra exposición, que se llama Santiago de Isterra, de 3 kilómetros. Es una instalación en la que procuramos hacer una relación entre tres lugares muy importantes de la educación europea, que son Lócus, que es un lugar de coserito de Santiago, donde empiezan a entrar a la ciudad, son también la ciudad de cultura, y Fisterra es otro lugar donde también acaba el camino de Santiago. Cogemos la tradición que tienen los periolinos de continuar hasta el Fisterra y quemar allí su ropa. Nosotros nos sentamos en los zapatos, aquí en el estación se van constantemente de zapatos, un sitio libre de visitas donde el visitante apunta la edad o las características de su casa y al final de la exposición iremos a esta Fisterra y quemaremos el libro para hacer una homografía a todo lo que es que está aquí.